No Ok, bueno, entonces tenemos que encontrar al capitán Tenemos que encontrar al capitán porque es el único Que tiene El capitán no importa porque lo tenemos con todos Pero sí el segundo al mando Y los demás Estamos en ello En ello Lleváis casi un año buscándolo Y ahora el capitán es nuestra única oportunidad No lo veréis No me fío de tus chicos ¿Y que días de ese desconocido? Es americano Y sé, yo no lo conozco de nada Y tú tampoco Yo sí Sobrevivió en Moscú Salió de aquí con vida Y se vino aquí Bueno, si tú lo dices Eso es, si yo lo digo ya callar Vamos a ¿Tienes a alguien vigilando el camino al pantano superior? Un puesto con dos hombres Ajá Vale, pues pides que estén atentos a nuestro invitado Que lo ayuden si lo necesitan Díselo a todos Me van a estar viendo Vale, pensemos donde puede encontrar al capitán ¿Dónde lo vio? Por todas partes, elige Bueno, entonces tenemos que encontrar al capitán Él es el único que puede Hola Que puede darnos El lugar en donde Se encuentra La forma de recargar Al Sumarino Entonces Tenemos que Encontrarlo Pero no creo que sea Hola, tío Sam Ajá Tienes que ir a la galería de tiro Órdenes del jefe Es por ahí Cruzando el puente Ok No creo que Me vaya a querer ayudar Porque esto se mira que son Pero De lo peor Tremendo barcazo Joder Me apuro Eh, americano ¿Qué? Vale, creo que lo tengo A ver si se enciende Aquí tierra Llamando al comandante Tom No, el circuito está estropeado Algo va mal Aquí en todo Mierda Sabía que me olvidaba de algo A ver si esto funciona Vea la galería de tiro ¡Motores en marcha! Pues aquí, ¿eh? ¡Has dado la talla! Permiso ¡No! ¡Ah, te estaba esperando! Ah, sí Soy Danila El armero de Tom Mecánico Danila El jefe quiere que te equipe lo antes posible, Sam Vamos al grano Primero El detector universal Las ruinas están llenas de minas Nunca salgas de casa sin él También puedes detectar piezas de repuesto Armas Un montón de cosas Bien Y tanto Este es tu nuevo fusil Me resulta familiar Pero distinto Es una marca local Optimizada Para nuestra munición incendiaria También acepta munición estándar Pero no los cargadores estándar Así los idiotas no arruinan sus fusiles viejos con la especial Gracias Cuidaré bien de él Ah, estupendo Bueno, pues con esto ya estás listo Pruébalos aquí Mi ayudante tiene listos un par de cargadores Ok Esto seguro que te suena Es lo mejor de lo mejor Un calibre 45 automático de la reserva premium de Tom Hemos vendido bastantes de estos Pero este lo hemos tuneado al máximo Y no se ha usado ni una vez desde que lo he probado Así que seguro que no te falla Seguro, ¿ah? A ver Dale No me importaría Ajá, muy bien ¿Y ahora? Pues va bien, ¿no? Dale Y otro Eso sí que es disparar de verdad Más o menos Tú tranquilo Sam Perfi Oye, no hay nadie mejor que yo por aquí para apreciar el arte de dispara Gracias Gracias ¿Qué es lo que ha estado increíble? Aquí tienes tu premio Un día aprovechado Tremendas balas esas, ¿ah? Bueno, no te retengo más tiempo Buena suerte, Sam Gracias, Danila Nos vemos A ver Para cambiar ahí Y para cambiar aquí Ok Aquí para mejorarlo A ver A ver ¿Qué podemos mejorar? Aquí podemos hacer Fabricar Tres cuchillitos Aquí seguramente Esto ya no tengo No tengo No Molotov No tengo Tampoco Ok Ahora Aquí en el arma ¿Puedo mejorar algo? Pues no Porque no tengo Y aquí Me voy a poner A ver Pues sí me pongo este Para detectar Las minas A ver Saca la mano Ahí está Ok Entonces vamos a ¿Y ahora para dónde? Ya te han dado todo ¿Eh? Ya lo tienes todo preparado Me voy para aquí entonces A ver Para allá Al fin Al fin Dice No sé por qué voy tan despacio Pescador No sé Si engaña a alguien Te engañarás Mirad Es el americano ¿Qué hago? Joder Miren que eso Allí Nos está mirando Está seguro Uní me parece Un tipo cualquiera Te digo Que es el americano Cállense los dos Entonces Al final Te dejó pasar ¿Qué? Aunque poco le faltó Para botar mi paciencia Hola querido invitado americano ¿Cómo estás? Bien Gracias A ver ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir hasta allá Sí Ese payaso Cara de niño Échame a correr Cuando intentamos registrar ¿No te gusta La nueva dirección De Tom? Mira Sé que estás intentando Maldición Sigo sin creerme Que tengamos A otro americano Aquí Deberías de creerlo Aquí no puedo O sea Tiene que ser por allá No sé por qué voy tan despacio Por Dios Voy yo Gracias Voy a ser aquí entonces Me van a agarrar esa lanchita Para ir Ah sí El que te zonea Sí seguro Sin rincores Genial El jefe nos ha dicho Que te busquemos Un buen barco Tiene buena pinta Y se maneja bien también Coge el timón Usa la caja de control remoto Como el cambio de un coche Y ya está Hasta le hemos puesto brújula Sí Pero no lo dejes sin vigilar Por dentro tiene mucho carácter Además Ojo con la inercia A toda velocidad Le cuesta un poco parar Aunque le des marcha atrás Y por favor Que vuelva entero Sí Tiene mucho valor Sentimental A ver Usa W para acelerar S para frenar Y E para salir Bueno Vamos A ver ¿Para dónde tengo que ir? Salir a la derecha Para que no va a ir muy Mierda Por poco Mayúsculas Mantente para acelerar Ok Hay muchas minas Entonces Uuuh Joder Joder Si un poco Ni tanto ¿Para qué es el primero? A ver, ¿dónde está? No hay manera de... No hay manera... Tiene que seguir recto aquí Aquí A ver... Joder... Estúpido Ey No te vengas por aquí Ey No No se vengan para acá ustedes locos Ahí adelante, ¿eh? Podría ser útil Sí Muerto Ey, 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 ey Abajo, cabrón Está aquí Este No va Estoy Sak Ya hay Amén ¿Qué es esto? ¡Más! ¡Más! Te ves ¡Más! ¿Qué tal? A ver Quédate quieto A ver, aquí cae de este lado Me viene bien Ok Eh, encontró el monotov A ver Ah, sí pues Ahí Ok Otro coctel molotov, perfecto ¿Dónde? Atrás Ay Mata ¿Dónde la gas? Digo, la Ah No vi eso que explotó aquí A ver Dale, la cabeza Un mutante menos Ajá No, no, no ¿Y eso? Muerto ¿Qué es esa cosa? Ahí va A ver Y para acá Y acá Aquí no hay nada Mucho mejor A ver, dale Entra Ah, no, no, no Déjate Dale a eso, a eso Va, dale ahí Dispárale Cabrón Bien, bien, bien Tenemos aquí más balitas Perfecto Y más balitas Ah Cuarto No mires por aquí A ver Saca la cabeza Saca la cabecita Ahí, cabrón Ahí Ahí Hay demasiado Juegos por aquí Déjate Bien, muerto Joder 12 balas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí Ahí Hijo de tu pinflora A ver... Dale... Aja A ver... Carga esta A ver... A saltar a la ya... A ver... Tomar... Tomar... 2A Muerto, 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 muerto Buenas estas, ¿eh? ¡Ey! Agarraste esa ahí, ¿eh? Muélete, muélete ahí ¡Vaya, ahora! Con cinco Aquí, ¿eh? ¿Tú, desaparece? ¡Mre inaki, ¿eh? Carbonizados aquí Carbonizados aquí No puedo entrar ahí entonces Esto de aquí Hija de tupinfloy Desgraciadita esa culebra Ay no Creo que voy a saltar ahí abajo A ver Puede ser que sea por aquí Buenísimo Todo lo que tengo que agarrar aquí Ni floja Ni floja No Va Todo lo que hay aquí Ok Creo que agarro esta en vez de No Me voy a tener que agarrar Vaya Esto si que me va bien Piezas Piezas A ver Y ahora aquí Ya más nada No dejo nada más aquí 14 No Pues aquí no hay nadie A ver Dale Ahí va A ver Bueno aquí Vamos recto Por allá Aquí no está Así que Así que Vamos allá A ver Suéltate A ver Aquí Quiero entrar aquí Más cositas Ok Ok Aquí Ponte la máscara Esto no se puede Está aquí Más Bien 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 A ver A ver Vas a tocar Ok No está mal No tengo para hacer eso Ahí no hay nada Aquí adelante Entra ahí Hay luz aquí What Hay más piezas Está muerto Creo que va a hacer cosas aquí No tienes la cara Aquela Creo que hace de esto Eh Las que puedas A ver Y este Vas a modificarle Cadencia de fuego Pero Ajá Perfecto Y le ponemos esto Y esto Le vamos a poner Ajá Instalar esto Que puedan tener más Arnés Para armas arrojadizas Ops A ver Instalar Ahí está Lo puedo apagar y lo puedo prender Entonces Eh Tengo cuatro minutos ahí Tres minutos Puestos Vamos 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 arriba Y no puedo subir No puedo subir Así que Nada Puntate esto Dale 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 ¿Será que no puedo subir Aquí? No hay nada más Vamos 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 Vamos